¿Ustedes oyeron todos esos números que logré en 18 años? ¿Ustedes creen que eso es difícil? Pónganse atrás de esto para que vean lo difícil que es. Hoy me encuentro más emocionado de que cuando debuté en la Grandes Ligas o al ganar el premio Novato del Año, participar en dos series mundiales, varios guantes de oro, haber establecido un número récord en el mejor béisbol del mundo, que eso quedará en buenas manos. Quizás más emocionado también que al momento de recibir distintos doctorados o honoris causa de la Universidad del país. Es una emoción que va más allá porque ustedes de manera muy bondadosa, de manera generosa, me lleva a compartir a espacios que personalidades históricas de nuestro Estado de Zulia. y me coloca en el compromiso de seguir participando en todas aquellas acciones que contribuyan con la formación de los jóvenes. Aparece en mis presentaciones, en mis pensamientos, recuerdos sobre aquellos momentos donde decidí dedicar al béisbol, más aún con más presión, parece en mi mente el mensaje de mi difunto padre. al expresar su pensamiento en voz alta. Está bien, dedícate al béisbol, pero lucha por ser el mejor entre todos. Por supuesto que al lado de Hermín, a mi madre, que ocupa hoy un lugar en el espacio celestial, a mamá dedicaron todo su cariño, todo su amor, toda su pasión para que fuera un hombre de bien, junto a mis otros hermanos. Es posible que haya logrado algunos de sus deseos, pero nunca podré señalar que haya sido, por falta de esfuerzo, ser exitoso en lo que ha sido mi pasión, el béisbol. Jugué al béisbol con la mayor dedicación, disciplina y fue necesario fortalecer la perseverancia para superarme cada día. Poderme ubicar en una actividad tan exigente como es el deporte que he dedicado toda mi vida. Fueron situaciones un tanto difíciles, pero pudo más el deseo de superación y con todos aquellos que creyeron en mí. Nunca en mi mente pasó la idea de trabajar intensamente para lograr alcanzar tantos honores inmerecidos, tal como este de hoy. Trabajé, si en la búsqueda permanente de hacer bien las cosas, de cumplir con la responsabilidad, con un jugador se me encomendaba y ser disciplinado. Por eso, interpreté todos los honores recibidos como un efecto de haber luchado intensamente para lograr ser un hombre de bien y realizar bien todas las tareas que se me asignaban. También debo decirles que me he considerado siempre una persona de mucha suerte. Haber nacido de padres tan especiales, haber yo vivido el 17 de noviembre del 53, el día que yo debía haber debutado en profesional, y cayó uno de esos que decimos nosotros palos de aguas aquí el sábado, el cual ese juego se propuso para el día siguiente que lo tenía ya reservado la chinita, de quien siempre he estado acompañada y haber aparecido Sonia en mi vida, una mujer dedicada, paciente y entregada al hogar con la que he podido construir una familia. Ahora aparecieron ustedes, el gobernador de Estado de Zulia, el presidente del Consejo Legislativo y el alcalde de la ciudad, acordando el día de Luis Aparicio para celebrarse el 11 de noviembre de cada año. Como pueden creer ustedes que me pude sentir en ese honor, como pude agradecerles por tantas universidades. Si además ustedes son una representación de un pueblo tan nobre como el suriano, y que el mismo pueblo de donde provengo me haya brindado este honor. De verdad, no encuentro la forma de expresarles el agradecimiento que tengo para ustedes, junto a aquellos que hicieron posible abrigar en mi indescriptible emoción el agradecimiento de que une toda mi familia. De cualquier manera, con la mayor humildad, este honor irá a hacerme feliz. Muchas gracias. Les informo que no soy objetivo cuando hablo, escribo o pienso sobre Luis Aparicio por la sencilla razón de que no puedo dejar de ser subjetivo en tales casos. Hoy es un gran día para el deporte. Este es un gran día que se le debía a Luis Aparicio hace décadas, 35 años. Desde su retiro. Era una deuda solo de Venezuela. Porque en otros sitios, como en Estados Unidos, Luis es homenajeado permanentemente. Incluso, le rinden homenaje espontáneo, callejero, en ausencia. Es decir, la gente que lo recuerda, que lo respeta y que lo ama como pelotero y como persona. Lamentablemente, y quién sabe por qué, en Venezuela nos cuesta mucho esfuerzo reconocer los méritos de los venezolanos. Ahora, ¿por qué Luis Aparicio merece tantos reconocimientos de nosotros? Porque como big leaguer, como ciudadano, como hombre, como venezolano y como atleta profesional, ha sido ejemplar. Ha sido una exhibición de responsabilidad, de dignidad, de disciplina, de caballero, de padre, de abuelo y de amigo. Pero, sepámoslo o no, ha sido Luis un predestinado. Nació para ser histórico y de los buenos. Es la columna vertebral de la historia del béisbol en el Zulia y en Venezuela porque es hijo y es sobrino de dos grandes figuras de la pelota en este estado. Luis Aparicio el Grande y Ernesto Aparicio. Pero hoy ocurre aquí lo que debió ocurrir hace tiempo y muchas veces y en muchos sitios del país. Se rinde homenaje oficial en nombre de la patria y del deporte todo al más meritorio de los big leaguers en la historia de Venezuela, uno de los más relevantes personajes en el deporte todo de la nación y de Latinoamérica. Se han unido la gobernación y el Consejo Legislativo del Estado con la Alcaldía de la Ciudad, las Águilas del Zulia y el diario La Verdad para cumplir con el divino deber de hacer saber al mundo que sí hay quienes conocen y reconocen los méritos de este venezolano del Zulia. Para terminar y con el permiso de todos ustedes quiero afirmar Luisito es 100% un personaje singular, un big leaker ejemplar, notable en todo momento. Venimos a celebrar contigo lo que has logrado, tantos méritos ganados imposibles de contar, pero sí quiero opinar porque es lo que ahora pienso que si el grande fue tu padre, pues tú eres el inmenso. Bueno, creo que de ahora en adelante va a ser un día muy conmemorativo para todos nosotros porque Luis siempre ha sido una gloria no solo aquí en Maracaibo sino de todo el béisbol venezolano y de todo el béisbol de las grandes ligas. Cuando se habla de los grandes señores top, el nombre de Luis Aparicio siempre está ligado a ser uno de las personas que han marcado la pauta y que ha sido uno de los más importantes en nuestra carrera y por supuesto todos nosotros deberíamos estar muy orgullosos de que Luis Aparicio ha sido el único venezolano que ha llegado al Jol de la Fama. Sí, decretado hoy el día de Luis Aparicio el día 11 del mes 11 para el número 11. No solamente lo que representa Luis Aparicio en el béisbol o en el deporte sino lo que representa Luis Aparicio para el Zulia, para la Zulianidad y para Venezuela en general. Este tipo de homenajes tenemos que hacerlos en vida como Luis se lo ha merecido. Un hombre que ha llevado en el pecho esa Zulianidad del amor a nuestro Estado y la constancia y ejemplo de un hombre digno, un hombre con una vida no solamente dentro del terreno sino fuera del terreno recta y ejemplar.